Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Irene Montero vuelve a tener problemas con la justicia. Vox registró, este viernes 23 de septiembre, una querella contra la ministra de Igualdad ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El óptimo, las polémicas declaraciones en la última Comisión de Igualdad, donde afirmó que los niños tienen derecho a tener sexo con quien les dé la gana si hay consentimiento. Unas palabras que, para Vox, son una justificación de la pederastia, según denunció en su cuenta oficial de Twitter. En este sentido, consideran que sus palabras pueden suponer un delito de corrupción de menores, amparado por el artículo 183 del Código Penal. Esta querella ha sido presentada por la Vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, que también ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo porque las declaraciones de Montero no pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que Además de diputada, es miembro del gobierno como ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable. Castro recalca que es el propio legislador el que ha establecido, y configurado el tipo penal de abuso sexual, en el que se ha determinado taxativamente las causas en las que la conducta sexual debe en típica. Cualquier conducta a lasciba con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, es leje, que éste se encontraría viciado, ha apostillado. Para la dirigente de Vox, las afirmaciones de la ministra de Igualdad exceden en mucho las expresiones que de carácter político pudieran realizarse para expresar un posicionamiento político. Ni la ignorancia ni la intencionalidad podrán excluir en este caso que las palabras empleadas y el mensaje lanzado por la ministra, pues son constitutivas de delito, ha enfatizado. Y una espinosa de los monteros reaccionó a las polémicas declaraciones de la ministra de Igualdad en el Congreso, donde defendió el sexo consentido entre menores de edad. En concreto, las palabras de la pareja de Pablo Iglesias fueron, La educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias. Porque todos los niños, las niñas y las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho, a conocer su propio cuerpo. A saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a saber que pueden amar o a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Unas palabras que tildó de gravísimas el portavoz de Vox en el Congreso, ya que admite no recuerdo algo parecido en lo que llevamos de legislatura como lo que pudimos escuchar ayer, 21 de septiembre. Y es que la ministra de Igualdad dijo que las niñas, y los niños deben poder mantener relaciones sexuales con quienes quieran, con adultos incluso, siempre que haya consentimiento. Ante la gravedad de las afirmaciones de Irene Montero, el representante del partido de Santiago Abascal adelanta que Vox pide el cese inmediato a la dimisión de la ministra, así como el cierre de un ministerio que no ha hecho otra cosa que daño a los niños, a las niñas y a las mujeres de España. La tercera fuerza política del país presentó una PNL de reprobación de la ministra. Sin embargo, no se quedarán ahí, ya que adelanta que nuestros estudios jurídicos están ya trabajando para revisar la posibilidad, prender acciones legales ante el tremendo daño que está causando esta ministra, y por el bienestar de los niños y las niñas de España. Espinosa de los Monteros compara las palabras de la ministra de Igualdad con aquellas declaraciones que se hacen en países de corte islámico, pero nunca en un país moderno o un país civilizado o equilibrado.